Bueno, hoy en los medios argentinos se conocía la noticia del derrumbe de una vivienda en el barrio porteño de Floresta, un barrio donde hay muchos connacionales que viven en ese barrio. Es un barrio conocido por familias migrantes, sobre todo, que viven en este lugar. Entre ellas, por supuesto, familias bolivianas, muy cerca a la estación de trenes y más bien de autobuses de Liniers, un punto, diríamos, neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Para hablar de este tema, está junto a nosotros, gracias a la tecnología y gracias por aceptarnos, a pesar que en la República Argentina son las 10 con 28 de la noche, el director del periódico Renacer, colega nuestro, Guillermo Mamani, siempre es un placer. Guille, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego, el placer es mío y, bueno, lamentablemente con estas novedades que hubo acá en Buenos Aires, como vos bien describías, la zona de Floresta, la zona de Liniers, Parque Avellaneda, Flores, por sobre todo esa zona, viven muchas familias bolivianas en ese lugar de la capital federal. Bueno, en informes preliminares, Guillermo, se hablaba de una menor de 12 años, un joven de 19 que habrían perdido la vida. Se tiene detalles si son bolivianos o provienen de una familia boliviana, teniendo en cuenta que el lugar, ahora vamos a ver las imágenes, justamente esta vivienda que se derrumbó, donde antes funcionaba una panadería y que posteriormente se convirtió en una especie de cooperativa de viviendas, donde más de 30 familias residían, había con nacionales viviendo allá. Se habla también de una mujer de más de 70 años, de la que no han encontrado todavía rastros, rastros más bien. ¿Tú tienes el detalle si se trata de con nacionales o familias de bolivianos? Diego, está confirmado que en el lugar vivían 35 familias. Dentro de las 35 familias había varias que eran familias bolivianas que respondieron a la historia periodística de esta mañana, del transcurso del día de hoy, en todos los noticieros de los principales canales del país. Los dos fallecidos, presumiblemente no hay mucha información por el secreto de sumario, por un tema de seguridad del gobierno porteño. Es un muchacho de 19 años y una niña de 12. No se sabe la nacionalidad, se presume que no serían de la colectividad boliviana, pero sí que muchas familias se quedaron en la calle, se quedaron en la calle sin nada. Hay una historia muy triste de este muchacho, porque era padre hace apenas 19 días. Su mujer y su bebé, 19 días, se salvaron por muy poco, salieron casi lesos y siguen internados en el hospital Santoyani, un hospital de Liniers. Están bien, pero lo que pasa es que no tienen asistencia social, no saben dónde los van a dejar que habiten porque se quedaron sin vivienda. Después no hay nadie más internado al día de hoy y la búsqueda de esta mujer de 72 años se suspendió porque como la zona todavía sigue siendo plausible de derrumbe, no pueden trabajar los bomberos para buscar lo que presumiblemente es el cuerpo de esta mujer porque no apareció y dicen que era de quedarse mucho en la casa. ¿Se tienen detalles o se presume cuál fue el motivo para el derrumbe de este edificio o estas viviendas casi precarias? Porque en la fachada se ve una vivienda, diríamos, normal en este lugar. Estamos hablando de la avenida Rivadavia, al 8800. ¿Se tiene una idea de qué es lo que ocurrió? Sí, hay diferentes versiones. La primera y la más potente es que era un edificio viejo. Era un edificio viejo acondicionado para albergar viviendas desde hace poco tiempo. Hay gente que hizo modificaciones dentro de ese lugar para poder ser habitado. Otro detalle es que era un edificio tipo PH con bastante extensión dentro de la manzana y que las endebles condiciones hicieron que se derrumbara la parte trasera de esta vivienda, de esta vivienda muy grande, y que eso, o sea, la endeblez de la construcción más que se le agregaron reformas para que habiten más familias, hizo que cayera ese sector de esa vivienda y produjera esta tragedia, que lamentablemente hay que decir que son dos personas y que es producto de la crisis habitacional que existe en la capital federal. Lo llamativo que le llamó la atención, la verdad, a todos los canales de televisión que cubrieron esta noche, es que no hubo asistencia del gobierno porteño. Prácticamente la gente se quedó en la calle, como te decía, se dieron de alta a todos los que estaban heridos desde el día de anoche, porque esto ocurrió a la madrugada del día de hoy. Sin embargo, quedó esta mujer de 19 años con su bebé de 20 días, que quedaron en el hospital no por un tema de salud, sino por un tema de que no tienen donde quedar alojados. Y ese es un tema que preocupa, ¿no? Porque ¿por qué no se los atiende como debería el gobierno porteño? Habilitarle viviendas, habilitarle asistencia psicológica por todo lo ocurrido. Toda esa vivienda, la parte que se destruyó y la parte que no se destruyó, está evacuada, erradicada, y la gente quedó prácticamente en la calle. Se está viendo a ver cómo los van a atender, como corresponde, porque no es que porque sean extranjeros, bolivianos, peruanos. Ahí vivían bolivianos, peruanos, argentinos. No por eso se les debe negar la atención, porque son ciudadanos que también pagan impuestos y estos ciudadanos pagaban sus servicios, por más que sea un lugar tomado. Y otra cosa que da para la investigación y que no está señalada por la mayoría de los medios era cómo permitía en esas condiciones que ese edificio sea habitable, ¿no? Porque en esas condiciones era muy probable que pasara lo que terminó pasando, que ocurriera una tragedia. Vamos a agradecerte este tiempo junto a nosotros para explicarnos un poco mejor la situación. Una última. Autoridades bolivianas, llámese consulado o la embajada, ¿sabes si han tenido algún contacto con los connacionales que quedaron sin hogar? Bueno, hasta donde sabemos, no. Veremos en las próximas horas si hay alguna novedad al respecto. No hubo, hay bastante hermetismo en cuanto al gobierno de la ciudad, el acceso al lugar y la gente está desesperada por conseguir un lugar donde vivir, ¿no? Pero bueno, esa novedad todavía no la tenemos. Bien, Guille, quiero agradecerte este tiempo junto a nosotros. Allá es una hora más, ha debido ser un día bastante agitado para ti. Te vamos a estar convocando nuevamente cuando tengamos más detalles respecto a la colectividad boliviana, la más importante fuera de nuestras fronteras en la República Argentina. Muchas gracias, Guille. No, por favor, Diego, a lo que se necesite y gracias por tener en cuenta la colectividad boliviana que sí que es la más grande en Bolivia, que generalmente no es parte de la agenda noticiosa, ¿no? Bueno, nosotros como siempre estaremos atentos. Gracias, Guillermo Mamani, director del periódico Renacer, este emprendimiento periodístico de nuestro colega en la República Argentina, siempre mirando lo que ocurre con la colectividad y también explicando lo que ocurre en nuestro país a aquella gran colectividad de bolivianas y bolivianos que residen en la República Argentina y, sobre todo, en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hemos tomado este tema? Reiteramos, Floresta es una zona donde viven muchos con nacionales. De hecho, este edificio en el que habitaban 35 familias estaba integrado también por familias bolivianas, porque muy cerca también están los talleres textiles donde nuestros con nacionales trabajan, sobre todo. Está muy cerca, reiteramos, a la estación de omnibuses de Liniers, a las estaciones de trenes, esto en la zona sur-oeste de la capital federal, ¿no?, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y, bueno, el abandono de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires a la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, que no está atendiendo a las personas damnificadas, a estas 35 familias que lo perdieron todo, entre ellas dos personas que perdieron la vida y a la búsqueda de una tercera persona.